Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una herramienta sobre la que ya te he hablado, una herramienta que te va a permitir personalizar tu terminal hasta límites insospechados, es decir, puedes dejarla exactamente como tú quieras, pero hoy te voy a mostrar cómo puedes hacerlo de una manera sencilla, sin que tengas que invertir una gran cantidad de tiempo, porque si bien herramientas como puede ser esta precisamente, Starship, te permite conseguir un entorno de escritorio, un terminal, un prompt completamente personalizado, también requiere de una gran inversión de tiempo, dependiendo de lo que quieras hacer. Y esto mismo sucede prácticamente con todo, con todo lo referente a Linux. Si bien Linux te permite optimizar tu flujo de trabajo hasta límites insospechados, como suelo decir, también tiene un grave inconveniente, y es que tienes que invertir ese tiempo en conseguir que aquello sea completamente personalizado. Y esto es inversamente proporcional a lo que tú buscas. Quiero decir que si tú buscas un flujo de trabajo muy optimizado, lo que vas a tener que hacer es invertir una gran cantidad de tiempo en conseguirlo. Y sin embargo, si simplemente lo que quieres es un entorno de escritorio funcional a la primera, pues con simplemente instalarte una distribución como puede ser Linux, como puede ser, perdón, una distribución como puede ser Ubuntu o Manjaro o cualquier otra, lo vas a tener funcionando sin tener que preocuparte de nada. Todo depende de qué es lo que tú quieras conseguir. Así que esto es un poco. ¿Qué es Starship? Starship es una herramienta sobre la que ya te he hablado, como te decía, que lo que te permite es configurarte el prompt. Esto lo puedes ver aquí, por ejemplo, que simplemente estás viendo cómo se va configurando, cómo se va personalizando poco a poco. Voy a apoyarme en esta página para que veas cómo puedes personalizarlo de una manera relativamente sencilla. Si, a ver, si encuentro no, Advanced Installation no, Advanced Configuration no, Configuration yo creo que aquí al final no, a Presets, esto es. Tiene una serie de Presets predefinidos que es lo que te va a permitir es personalizar todo esto. Vamos a ir uno por uno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, vamos a ir probando y vamos viendo. Entonces, lo primero es, me voy a abrir aquí y me voy a abrir mi RAM, perdón, mi sandbox que te mostré en un vídeo anterior, que ya tiene instalado por defecto Starship y ahora lo que vamos a hacer es personalizarlo. ¿Cómo lo vamos a personalizar? Pues simplemente en la página de Starship, te vas a Presets, pulsas sobre la que quieras, por ejemplo en esta, y simplemente tienes que hacer esto. Primero, copias todo esto de aquí, lo voy a copiar así al cholón y me voy a ir a Config, Starship, y ya está, ya lo tengo copiado. Y como ves, no ha hecho absolutamente nada. A ver, mkdir Python, por ejemplo, main.py, esto por ejemplo. ¿Veis? Ya me pone aquí cositas, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Vale, este sería un ejemplo de... Voy a borrarlo. Bueno, lo que voy a hacer es salirme y voy a volver a entrar. Esto es la ventaja de tener un sandbox. Ya lo tenemos desde cero configurado. Vamos a irnos hacia atrás. Ah, perdón, no lo he hecho del todo bien. Voy a volverlo a hacer. Vamos allá. Y ahora, ¿cómo tenemos que ejecutar Starship? Pues para ejecutar Starship, así. Bueno. Ahora sí. Si ahora hacemos un cat de Config, perdón, un cat de... ¡Oh! Ya lo tenemos. Y es un poco lo que están viendo. Vamos a hacer más pruebas. Venga, vamos para atrás. Vamos al siguiente, que es NonerdFonts. De la misma manera, tan sencillo como lo que acabas de ver. Es tan sencillo como hacer esto. Copiar. Bueno, tampoco cambia gran cosa. Vamos a hacer el directorio Python. Y dentro del directorio Python vamos a escribir bimintro.py. Y ponemos aquí algo, alguna tontería. Nada. ¿Ves? Ha cambiado ligeramente de cómo era el anterior. Venga, vamos a por el siguiente. A por el siguiente. El siguiente era... Este es el de NonerdFonts. PlainTextSymbols. Simplemente tenemos que copiar esta configuración. ¿Ves? Ya ha cambiado directamente. Fíjate qué interesante que es esto. Y no hay que hacer nada más. Vamos a ir avanzando porque verás que hay algunos que son muy bonitos. Pero bueno, esto es como todo. Para gustos, los colores. Siguiente, PlainTextSymbols. NoRuntTimeSessionVersions. Aquí tenemos la configuración. Aquí tienes otra opción. Estos, si te das cuenta, todos estos no están cambiando en gran medida el prom. Por ejemplo, este sí que te está poniendo las ejecuciones, pero este, por ejemplo, no. ¿Vale? Vamos a por otro. Ahora, conforme vamos avanzando, vamos llegando a los más espectaculares. El de los... El que no tiene iconos. ¿Ves? Sin iconos. Tampoco dice gran cosa. Vamos para atrás. Pure Prompt. Ya nos queda poco para entrar en los más espectaculares. ¡Ay! Me he equivocado. Perdón. Quería copiar esto. Bueno, Pure Prompt. Ya he visto que no tiene nada más. Vamos allá. Ya nos quedan, creo que nos quedan dos por probar. Para que veas un poco los aspectos que tienen. El pastel, el pastel, el pastel powerline y el Tokyo Night. Vamos al pastel, al pastel powerline. Allá vamos. Voy a irme para atrás ya directamente. Voy a acceder a este mientras tanto y así. Vale. Fíjate bien cómo cambia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Brutal, ¿eh? Ya está. Es así de sencillo. Bueno, evidentemente, ahora entraremos un poco en uno de ellos para que veas todas las posibilidades de personalización que tienen. Pero con esto ya te puedes hacer una idea. Y aquí vamos al último de todos. De los presets. Míralo. Hombre, es un poquito feo. En mi caso particular, quiero decir. Pero, vale. CD. CD Python, creo que era. Aquí no te pone nada. Y ahora vamos a ver un poquito la configuración. Si vamos a config starship. La configuración, perdón. BIM, config, starship. Aquí veis un poco la configuración que tiene. Cómo consigue esto. Todo esto de aquí, todo esto que estás viendo, es todo completamente personalizable. Puedes personalizar y puedes poner tú exactamente las cosas que tú quieras. Así de sencillo. Pero ya has visto que con los presets lo tienes así de fácil. Ahora yo me salgo de mi sandbox. Vuelvo a entrar a mi sandbox. Y ya, como si no hubiera pasado nada. Esta es la gran maravilla de los sandbox. Y nada más. Esto es lo que quería mostrarte. Esto es lo que quería que vieras. Ya has visto lo fácil que es tener perfectamente personalizado tu prompt para que te muestre toda la información que tú requieres. Evidentemente, como te estaba contando un poco al principio del vídeo, la circunstancia es que, como habéis visto, con estos presets, en un momento lo tienes, bueno, con un colorido espectacular. Pero pierdes mucha información. Fíjate tú, me voy a salir de aquí. Y me voy a ir, por ejemplo, me voy a ir, por ejemplo, a Rast. Me voy a ir a UdoSubePodcast. Fíjate toda la información que estoy mostrando yo en mi caso. Te muestro la hora actual. Te muestro la versión, en este caso, de Rast que estoy utilizando. Te digo que aquí hay algo con Docker. Te digo que no estoy en la rama principal de Git, sino que estoy en una rama llamada web. Y además te digo cuál es el directorio en el que me encuentro. En este caso, solamente te muestro la última parte de toda la ruta. Te digo que estoy en UdoSubePodcast. Con esto yo ya tengo bastante información. Pero has visto todo lo personalizable que es. Ahora, si nos vamos a mi directorio, a mi configuración, config, Starship, StarshipTamil. Fíjate tú, esta es mi configuración. Hombre, tampoco es mucho. Pero yo lo tengo personalizado, por ejemplo, toda la parte de Git, toda la parte de los directorios y lo que te he mostrado anteriormente, por ejemplo, para Python, para PHP, para Rast. Toda esta información. Por ejemplo, yo si ahora hago sudo menos i. Aquí no me lo muestra. Ah, bueno, claro, me he salido. Pero fíjate que ahora tengo el tiempo en el que estoy sudo. Me lo muestra esto de aquí. ¿Ves? O sea, es toda una cantidad de información que te permite saber dónde estás, te permite conocer el contexto, te permite la situación en la que te encuentras. Toda esa información la ves en una sola línea. Y, claro, esto es brutal. Y con una gran ventaja que yo creo que te he contado en más de una ocasión. La gran ventaja es que esta misma configuración la puedes utilizar no solamente en Linux, sino que también la puedes utilizar tanto en Windows como en Macos. Así que ya has visto otra gran herramienta de la que ya te había hablado con anterioridad, pero que hasta el momento no te había enseñado el potencial de precisamente los presets. Ya has visto lo que son los presets en Starship. Y cómo puedes dejar perfectamente personalizada esta herramienta para su uso. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. Si quieres apuntarte, suscribirte y todas esas cosas para que estés al tanto de todas estas herramientas, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos o nos vemos en un futuro vídeo o en un futuro podcast. Hasta luego.